Otro se me hizo fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi San Judito mientras me aguantaba el aire Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda y yo quería billete grande Gracias por hacer señal, se ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Me han pasado varios años y ya no padezco diable Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la cabena es de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante Los vergasos en la taco, que mi hermano es pa' descansar Y pa' cambiar, ya más la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán La cachucha puesta de los dos manzalazán La cachucha puesta de los dos manzalazán ¡Gracias!